3, 2, 1, siempre positivo. El agua, hay mucho que aprender de ella. Cuando la inclemencia del frío con su templada temperatura la golpea, se solidifica en un bloc de hielo y permanece siendo agua. Cuando el calor intenso con su alta temperatura la presiona, se evapora y sube hasta las nubes y continúa siendo agua. Cuando corre deliberadamente por las veredas no hay nada que la detenga. Más bien rodea lo que está a su paso y sigue adelante. Si tus planes están puestos en las manos de Dios no hay nada que lo detenga. El fracaso es el triunfo al revés y con Dios puede voltearlo. ¡Voltealo!